Hola, ¿qué tal mi familia bonita? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Vieron nuestra pasada emisión? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en Casa Vite, los restaurantes. Encuentro ubicado en Cordillera del Marqués número 427. Un lugar tan especial para venir a desayunar que sé que les va a encantar. El día de hoy tenemos muchísimos temas de los que vamos a platicar. Comenzamos con Alejandra Malpica, ella es rescatista animal y nos cuenta cómo es que podemos ayudar. Además vamos a estar hablando de un festival internacional, mexicana hasta la piel. Descubre con nosotros de qué trata y por supuesto vamos a estarles platicando de todo lo que tiene y lo que nos ofrece. Casa Vite, los en desayunos y próximamente tiene crepitas, cafecito para estar abierto todo el día y venirse aquí a convivir. Así que, ¿qué les parece si vamos comenzando en esto que es de todo San Luis? ¿Qué tal familia? En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con la gran actriz y cantante Lola Cortés, que está presentando esta obra de comedia tan exitosa en México, Toc Toc. Y que tendremos la oportunidad de ver aquí en San Luis Potosí. Todo lo que nos contó te lo presentamos aquí en De Todo San Luis. Es una obra para toda la familia. Toc Toc habla de los trastornos obsesivos compulsivos. Pasar un viernes en familia, además consumiendo teatro, es maravilloso. Son seis pacientes que llegan a la sala del doctor para poder tomar su terapia, pero el doctor jamás llega. Es de todo lo que les puedo decir. Así que ya lo sabes, familia. Tenemos una cita este viernes 1 de marzo a las 7 y 9 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Adquiere tus boletos. Está el señor Omar Medina, Ulises de la Torre, Dariana Romo, Cecilia Arias, Gloria Aura, Héctor Trejo y su servidora Lola Cortés. Somos nosotros todos los personajes que vamos a estar en el escenario esperando a que el doctor llegue en algún momento. Y esta obra está tan bien escrita que no paras de reír. Es una belleza. Vayan a verla, por favor. Y el día de hoy me encuentro con dos mujeres muy especiales y además que nos vienen a hacer una invitación especialísima. Este Festival Internacional Mexicana Hasta la Piel y me da muchísimo gusto presentárselas, por supuesto que sí. Gabriela Castillo y Cristal Márquez, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oigan, directoras y fundadoras de este festival que ya llega a San Luis Potosí y que es para impulsar todas esas bellas artes que hacen las mujeres. Exclusivamente de mujeres, pero es para todas las personas. Sí, es correcto. Cuéntanos un poquito, Gabi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Pues es el Festival Internacional Mexicana Hasta la Piel. Él busca ser una plataforma para darle el valor y visibilidad a todas las mujeres que creamos bellas artes. En esta primera edición es el regional mexicano enfocado en el mariachi, pero pensamos en próximas ediciones para todas las chicas que hagan teatro, danza, escultura, pintura y todo esto que conlleva la cultura. Comenzando por este arte, lo que es el mariachi. Tú qué bien lo sabes, Cristal. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace esta idea? ¿Por qué en San Luis Potosí? ¿Y quiénes vienen o quiénes participan? Bueno, esta idea nace porque en general nosotras somos directoras y dueñas del mariachi femenil Voces de México y aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Orgullosamente. Orgullosamente Potosí nace. Entonces nosotras hemos andado en muchas partes, en especial últimamente nos han invitado mucho a un festival que se da en Los Ángeles, que se llama Mariachi Women's Foundation de Los Ángeles. Entonces ahí nació como ese gusto porque realmente aquí en San Luis Potosí nunca ha habido un festival como tal de mariachi, de cultura. Entonces pues nos enfocamos un poquito más en esa parte. Dijimos, ¿por qué si Los Ángeles? El año pasado justamente este festival estuvo en Francia. Entonces dijimos, ¿por qué Los Ángeles? ¿Por qué Francia? O sea, qué padre que se exparsa nuestra cultura. Pero dijimos, ¿por qué no en México, en San Luis Potosí, que nunca ha habido una oportunidad de esa para los potosinos en general? Y decidimos este año aventarnos con este festival. Y además vienen mariachis conformados por mujeres, obviamente, de otros lugares. Cuéntame un poquito quiénes vienen, Gaby. Claro que sí, pues nos acompaña desde Los Ángeles, California, el mariachi Divas de Cindy Shea, nominadas a 11 Grammys, ganadoras ya de dos. Y desde hace 20 años el mariachi oficial de California, de Disney, de los parques de Disney. También nos acompaña el mariachi femenil Innovación Mexicana, desde Tlaquepaque, Jalisco. Ganadoras de muchísimos reconocimientos, de los cuales también un disco platino. Han viajado por Europa, Estados Unidos, todo México. Es unas bellísimas personas. También nos acompaña el mariachi femenil Estrella de México, desde Guadalajara, Jalisco. Estas chicas un poco más recientes, más nuevas, aproximadamente de 3 a 6 años. Ha sido una selección de todas las chicas a nivel nacional, de todo México han escogido un poquito para conformar este gran mariachi. Y también pues nosotras como anfitrionas y fundadoras del mariachi femenil Voces de México, orgullosamente de San Luis Potosí. Claro que sí. Oigan, como anfitrionas también, pues para hacer este evento, que por supuesto no tiene costo, podemos ir, es gratuito a disfrutar de esta, de este arte, de diferentes mariachis conformados por mujeres. Pero además, no podría ser posible sin ciertas personas o ciertas empresas que participan de él. ¿Quiénes son? Ok, les comento primeramente, pues estamos colaborando con la fundación de la doctora Leonor Sochille desde Los Ángeles, California, que se llama Mariachi Women's Foundation. Estamos muy agradecidas con ella por su apoyo, por creer, por impulsarnos a realizar esto. También por medio de nuestros patrocinadores, que es Agencia de Viaje and Danzas, Ciudad Maderas, Hotel Monarca, Suite y Spa, Restaurante Santuario, que nos abrieron las salas de una manera increíble. Niñas Casa de Jesús, Tiquet Manía, Moño Mex, Gex Records, Homero Producciones Artísticas, Las Sevillanas, La Consentida, National 147, Las Delicias de Alicia, Lugo Industrial, Praga y Mezcal Patatús. Sin ellos esto no sería posible. Oye, qué increíble además la confianza que han puesto en ustedes y en este gran evento, en este festival internacional, pues todas estas empresas. Pero yo escuchaba ahorita una, Tiquet Manía, y decíamos, bueno, no tiene costo, pero necesitamos boletos, necesitamos sí tener un boleto, aunque sea gratuito el evento. Sí, eso directamente con ellos en su página oficial, Tiquet Manía. Aquí es de manera gratuita, solamente ocupamos un correo que esté vigente porque luego nos ha llegado las personas de que, oye, que no me llegó el correo, porque está saturado, entonces necesita, el correo necesita estar vigente, entonces solamente el correo, le manda directamente al correo un código QR y con ese el acceso. El acceso máximo es para cuatro personas por cuenta, entonces ya de hecho ya está, ya está en línea desde hace días, ¿verdad? De hecho ya nos quedan por ahí poquitos lugares. Así que sí hay que entrar a Tiquet Manía.com y adquirir los boletos, son gratuitos, pero sí es con boleto porque no todo el mundo cae en el Teatro de la Paz. Pero no hemos mencionado qué día es, Gaby, cuándo se lleva a cabo, cuánto dura, cómo es toda la dinámica. Pues les comento, también vamos a contar con una conferencia en la cual nos la va a impartir la doctora Leonor Sochil, el día 5 de marzo a las 11 de la mañana en el Hotel Monarca. El día siguiente vamos a contar con actividades desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, van a venir maestras a impartir clases específicamente en ciertos instrumentos que se ocupan en el regional mexicano. Y a las 4 de la tarde en el Teatro de la Paz, 6 de marzo los esperamos, ahí se va a llevar a cabo esta gran gala, este gran concierto. Oye, este festival es en grande entonces, pero a lo que vamos a acudir todas y todos, ya estamos invitados de manera gratuita, pero con boleto es al Teatro de la Paz. Así es, al Teatro de la Paz únicamente es con boleto y por medio de nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como Festival Internacional Mexicana Hasta la Piel. Y TikTok creo que es únicamente Mexicana Hasta la Piel, ahí pueden inscribirse a los talleres. También justamente en el Mariachi Femenil nos pueden encontrar como Mariachi Femenil Voces de México de San Luis Potosí, ahí es donde estamos subiendo a todos los talleres, las conferencias, todo es totalmente gratuito, todo, todo, todo y va a ser impartido en el Hotel Monarca Suits. Oye, a ver, cuéntame un poquito, Cristal, porque ustedes son parte del Mariachi Voces de México, que cantan, que tocan, que qué es lo que las hace ser parte de este mariachi. Bueno, en general, que todas somos familia, aparte de eso, a todas nos encanta la música desde que estamos pequeñitas. Ha sido un conjunto de amistades, de familia, de compañeras, de vecinas, de todo, de gente que realmente ama la música, pero no más sin embargo, es algo bien padre porque la mayoría de ellas son estudiantes, están estudiando. Tenemos una amiga, la más pequeñita, ella está haciendo su servicio social en el SAT, o sea, varias cositas, hay mamás, hay personas que han ido embarazadas a este trabajo, o sea, de verdad es una pasión y una entrega total a esto. Por eso mismo nosotros quisimos compartirlo para todos ustedes, ya que no, no, mucha gente a lo mejor no conoce un poquito de nuestro trabajo. Entonces, por parte de conferencias, de talleres y de concierto, queremos demostrarle lo que somos las mujeres mariachis en San Luis Potosí. Claro que sí. Oye, y en este mes que está entrando ya el mujer, donde se hace conciencia sobre los derechos de la mujer, qué mejor que sacar ese poder que tenemos las mujeres. No nada más quienes van a cantar, quienes van a tocar un instrumento, quienes forman parte del mariachi, sino también las que vamos a apoyar, ¿no? Y quienes vamos a admirar todas estas bellas artes en esta edición, lo que es el regional mexicano, lo que es el mariachi, de mujeres. Así que esta es una gran invitación, hay que aprovecharlo. 6 de marzo, a las 4 de la tarde, en el Teatro de La Paz, hay que adquirir nuestros boletos de manera gratuita, pero en ticketmania.com, ahí los van a encontrar. Yo les quiero agradecer mucho, además de que tú cantas y tocas, me estabas diciendo el guitarrón. El guitarrón, claro. Y por acá, Gaby, el violín. ¿Qué tal? Así que vamos a poder apreciar este arte ya, ya, ahorita en marzo. Qué mejor que entre mujeres apoyarnos. Recuerden, no somos compañeras, somos amigas y qué mejor que estar ahí apoyando y disfrutando, por supuesto, de mariachis, que vienen desde otros lados, como es desde California. Así que ya se acercan, quieren los boletos. Yo te quiero agradecer mucho, Gaby Castillo, Cristal Márquez, por acompañarnos el día de hoy y sobre todo por la organización de este gran evento de Mexicana hasta la piel y, por supuesto, por esta invitación. Nosotros continuamos con más desde aquí, desde Casa Vitelos, en esto que es De Todos Andes. Amigos de Todo San Luis, bienvenidos a tu sección de Hoy Toca. Yo soy Eliezer Martínez y el día de hoy vamos a descubrir el por qué Plaza Tangamanga es la plaza de todos los potosinos, porque tiene muchísimas atracciones, desde para los más pequeños hasta para los más grandes. Así que en la sección de Hoy Toca, Tour en Plaza Tangamanga, la plaza de todos los potosinos. Amigos, pues yo les voy a decir el primer punto del por qué visitar Plaza Tangamanga y estamos en la sección de los peques, donde si tú necesitas hacer unas compras, pues mira, aquí atrasito hay un lugar donde tus peques se la van a pasar increíble, van a reír, van a jugar, se van a cansar para que luego lo lleguen a casa, miren, bien dormiditos, con una seguridad que está siempre al pendiente de todos ellos. Y aparte te quiero presentar a mis amigos de Ludo Kids, porque es un local que va a estar, o que está aquí en Plaza Tangamanga, donde aparte de la diversión van a tener ahí muchas sorpresas, así que no se te olvide visitar la razón número uno del por qué visitar Plaza Tangamanga. Y siguiendo en el recorrido de Plaza Tangamanga, la plaza de todos los potosinos, te voy a decir la razón número dos del por qué venir a esta plaza y es conocer Toque de Ángel Ceremonias, porque si estás próxima a tener un evento, si eres madrina o vas a tener algún conocido de bautizo, primera comunión, lo que sea, este es el lugar indicado para comprar toda tu ropa y los accesorios. Así que acompáñame para descubrir qué es los que nos tienen aquí. Amigos, pues les quiero presentar a Emanuel, encargado de Toque de Ángel Ceremonias. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos en esta tarde. No, me gracias a ti. Oye, platícanos qué es lo que podemos encontrar aquí en tu tienda. Mira, aquí básicamente Toque de Ángel se especializa en lo que son ceremonias. Manejamos desde lo que viene siendo ajuares para lo que son bautizos, comunión, tres años, traje también para niño, comunión, presentación. Y pues básicamente nos especializamos en lo que viene siendo el estilo. Básicamente lo que manejamos nosotros como producto es 100% artesanal, una línea 100% exclusiva de la marca de diseños angelicales. Y pues básicamente todo es, como lo pueden ver, es 100% a mano. Y pues bueno, la marca es única. Tenemos el registro exclusivo aquí en San Luis Potosí. Entonces básicamente van a encontrar básicamente la mejor calidad, la mejor de los precios. Aparte, ¿quién no quiere que su princesa o su campeón se vea súper formal? Y más con estos diseños exclusivos que solamente en Toque de Ángel Ceremonias los van a poder encontrar. Emanuel, platícanos y enséñanos qué es lo que tenemos aquí rápidamente. Mira, por este lado tenemos lo que viene siendo, para completar los ajuares, lo que viene siendo es desde la peineta, la coronita, la diadema, diademas de otro estilo. De este lado también podemos encontrar este otro estilo, básicamente tenemos para todos los gustos, de todas las formas, para completar los ajuares. También tenemos el sistema de lo que son las velas, zapatito, tenis y pues bueno. Ahora sí que ya no hay pretexto, aquí tenemos de todo. Ya no hay pretexto, diseños exclusivos. Diseños que en ningún otro lugar van a ver, que se tienen que venir aquí. ¿A qué local, amigo? Estamos en Plaza Tangamanga, local H18, para todos ustedes al mejor servicio. Continuamos con más aquí en De Todo San Luis. Amigos, tercera razón del por qué visitar Plaza Tangamanga, la plaza de todos los potosinos. Y la verdad es que a mí ya me dio mucha hambre, porque después de trabajar uno tiene que comer para seguir agarrando energías. Y les quiero presentar a la chabela Mexican Food. Y les quiero presentar a mi amigo Antonio, que desde pequeño, él ya está chambeando. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, ¿cómo ustedes? Muy bien, gracias. Platíquenos qué podemos encontrar en la chabela Mexican Food. Tenemos ahorita desayunos de bon, enchiladas, potosinas, flautas, tacos rojos, enchiladas, tacos de guisos, de huevo, tortas, burritos. Tengo mega burrito, que yo me como una... Al bueno. Oye, y a ver, te iba a preguntar que cuál es el plato estrella, pero ya me dijiste que los mega burritos, ¿no? ¿Cuál es tu burrito favorito? El de huevo, verde. El de huevo, ¿pica o no pica? Pues, de que pique, pica. Pero, bueno. ¿Lo recomiendas entonces? Sí. Oye, pues, ¿qué te parece si invitas a todos los potosinos a visitar la chabela Mexican Food? Y recomiendales otra cosa, aparte del burrito. También tenemos que es el taco, que es la tortilla a mano, va en la plancha y o tiene huevo o tiene barbacoa, que es lo que tenemos en todo el menú, que es desayunos en huevo y al gusto. También tenemos al huevo al gusto, que es lo que más piden, pero más piden. Perfecto. Oigan, pues yo aquí voy a hacer otro corte porque ya me dio hambre. La verdad es que mi amigo Antonio me antojó ese burrito, así que ¿me invitas a prepararlo junto contigo? Pa, pa. Entonces, la chabela Mexican Food en la zona de comida rápida en Plaza Tangamanga. Amigos, y estas son las primeras seis razones del por qué visitar Plaza Tangamanga, la plaza de todos los potosinos. Y hay que agregar que tiene un estacionamiento muy amplio. La plaza está 100% limpia, una atención de todos los locatarios, la verdad, increíble. Y aparte hay para todos los gustos, desde moda para los más pequeños, los adolescentes, los grandes. También hay locales de tenis, hay locales de perfumería, hay un área de comida que la verdad está muy variada. Por si te antoja una nieve, una pizza, comida mexicana, comida japonesa, china, lo que quieras, Plaza Tangamanga lo tiene. Y por qué no, para finalizar una tarde en el área de descanso con una nieve aquí en Plaza Tangamanga. Así que no te despegues porque te vamos a seguir presentando el por qué visitar esta plaza, una plaza que a todos los potosinos nos trae muchos recuerdos. Yo soy Eliezer Martínez y reporteo para de todo San Luis. Pues continuamos aquí, mi familia hermosa, en Vitelos, restaurantes, Casa Vitelos. No puedes no venir. Además, si es fin de semana, te voy a hacer una recomendación. Ven y prueba las quesavirrias. ¿Sabes lo que son? Bueno, pues aquí las puedes experimentar, además de que cuentan con nudoteca. Y no solo eso, sino que además tienen sus platillos especiales. ¿Qué tal? Un asado de boda, unas enchiladas suizas o una deliciosa cecina. Pues aquí en Casa Vitelos lo tiene todo de 8 a 3 de la tarde, además de que los fines de semana puedes disfrutar con la familia porque tienen nudoteca. Te lo digo de una vez, ellos se encuentran en Cordillera del Marqués, número 427, Lomas Cuarta Sección. Además de que te vamos a compartir por aquí sus redes sociales para que conozcas un poco más de Casa Vitelos. Un ambiente agradable que si vienes con la pareja, con los amigos, con la familia, lo vas a disfrutar. Nosotros seguimos aquí en esto que es Deptado San Luis. Pues en este día tan agradable conviviendo con grandes personas, el día de hoy nos acompaña Alejandra Malpica. Les quiero decir, ella es rescatista animal y se ha encontrado con cada caso, de verdad, un corazón muy bonito. Además de que es licenciada, también les comento que es embajadora de la dignidad y valores de los animales por parte de la ONU. Ya les cuento, es una rescatista de gran corazón y me encanta cada vez que te veo. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. Continuamos aquí desde Casa Vitelos y hoy vamos a hablar del rescate animal. Porque no muchas personas se animan, no muchas personas le entran, pero además de eso hay personas indiferentes y otras que además son malas. ¿Por qué maltratan exactamente? ¿Cómo haces para rescatar a los animales? ¿Cómo podemos ayudar y aportar? Mira, todo rescate nos llega desde un reporte. Nosotros acudimos al reporte y vemos. Te hacen un reporte, por ejemplo en Facebook, y 500 personas te dicen, yo te ayudo. Ya sabemos que eso no es cierto. Nosotros acudimos de todas maneras, sacamos al perro, inmediatamente traslado, hospitalización, valoración veterinaria. Ya si nos dicen, sabes qué es esto, lo otro, aquello, nada más le hace falta, trae un golpe, o nada más está desnutido, o nada más no le dieron de comer, hay que subirlos de peso. Ya en ese momento se vacunan, se pone la ficha de esterilización, no entregamos ningún animal sin esterilizar. Y vacunar, para que vaya completamente limpio y todo a su nuevo hogar. Nos ponemos, empezamos a subir fotos, nos ponemos en adopción. Oye, rescatar animales suena como algo normal. Digo, una cosa es rescatar y otra cosa que nos encontremos un perrito perdido, pero otro caso muy diferente es el maltrato animal, que es donde ya se necesita de verdad un verdadero rescate. Si los estamos rescatando, como bien la palabra lo dice, y tú haces esta labor, pero también podemos colaborar, porque no hay que ser indiferentes con las... Nosotros somos la voz de esos animales. Ellos no pueden hablar, ellos no tienen las manos, las pies, no pueden trabajar o ganarse el agüita limpia o un alimento. Entonces, ¿por qué es tan importante el rescate animal aquí en San Luis Potosí? ¿En qué lugar o en qué situación estamos con respecto a los animales maltratados? Mira, en San Luis Potosí ocupa el segundo lugar a nivel nacional de maltrato animal, después del Estado de México. Es en casa, no en calle, en casa. De animales domésticos. De animales domésticos. Animales que dejan, que se cambiaron de casa y que crecen, les olvidaron ahí adentro. Animales que hemos sacado de mes y medio, dos meses sin agua, sin comida, casi muertos. Y algunos muertos. Sí, sí. Sí. Perros súper golpeados. Perros sin comida, perros amarrados, perros en un estado deplorable, pero en casa. En casa, porque en la calle, sabes que ellos caminan y se defienden. Exacto. Toman agua, buscan lugares, cualquier cosa. Rompen una bolsa de basura si tú quieres. Pero no somos empáticos con ellos, ¿sí? Si un perro te rompe una bolsa de basura, ay, no, no, todos los vecinos, no, es que, pero no ven que tienen hambre. Claro. Que tienen hambre. O sea, aquí lo que debe de haber, principalmente, es un poco de empatía. Empatía hacia ellos. Oye, ellos no saben, lo hacen por instinto, ¿no? Claro. Siempre hay que buscar el por qué, porque dices, ay, ¿por qué se hizo pipí adentro de la casa? Él no sabe si no lo enseña, si no lo educas, igualito que un bebé, ¿no? Por ahí alguien me decía alguna vez, tener un perrito es una responsabilidad para toda su vida y es como un niño de tres años, siempre. Entonces, además de ser responsables, hay que ser empáticos. No hay que pedir que los amen, pero sí hay que respetarlos, ¿no? Hablábamos en otro programa, yo te lo dije, nadie obliga a nadie a tener un animal. Exacto. Si no tienes tiempo, espacio, lugar, nada. Si no le puedes dar una vida digna, mejor no lo tengas. Mira, ahorita lo que nos está pasando, ahorita, en este momento, que todos los perros que están comprando en diciembre están empezando a aparecer tirados en la calle. Claro. Porque empiezan a rasguñar, porque empiezan a que se mordió al niño y todo. Ahorita tenemos muchos casos, por ejemplo, de perros que desgraciadamente dan a luz en la calle y los, o sea, no educamos. Yo les decía, es horrible lo que yo les digo, si fueran mis hijos, yo los agarro a palos. Agárran a los bebés. Claro que la mamá los defiende, muerde, se tira. Claro, claro. Y la perra también en el antirrábico. ¿Sí me entiendes? Porque, ah, no, es que ya mordió. Pero, ¿por qué no los enseñan a respetar el espacio del animal? Pónganles una cobijita, pónganles agua. No les digo que se los lleven a su casa. Pónganle comida y que respeten los niños. Les tiran pedradas, matan a los perritos. Hoy en la mañana, el caso de la mami muerta con los perritos. O sea, ¿por qué? O sea, es lo que yo te digo, ¿por qué? Porque la hembra va a defender a sus cachorros, ¿sí? Entonces, es cuando empiezan, ay, no, es una perra muy mala, debe de morir. La gente automáticamente te lo dice, pero no se explica el por qué. Ella solamente está defendiendo a sus cachorros. Claro, oye, las personas, los humanos con maldad, las personas que no tienen ese corazón, pueden matar. Pero un animal es un instinto de defenderse, ¿no? Y a pesar de que los traten a veces mal, todavía vienen cabizbajos y te dan mal amiguita y hasta piden disculpas de algo que tal vez ni hicieron con malicia. Y me llama muchísimo la atención, estaba viendo el otro día por ahí a un niño chiquito, tendría, no sé, 6, 7 años en la calle. Iba con su mamá en la banqueta y había unas palomas. Y entonces, el niño estaba asustándolas horrible, o sea, les pegaba en el piso así con los zapatos, aplaudía, a fuerza quería que las palomas volaran sin respetar a los seres vivos, ¿no? Empezando por unas palomas y la mamá en lugar de decirle déjalas en paz, era no te bajes de la banqueta. Entonces, eso ya viene desde los valores que se les enseñan a nuestros niños, ¿no? Esos principios que ni siquiera está viendo la mamá cómo está atacando a alguien inocente que es una paloma. Sí, hablábamos en otro programa exactamente lo mismo. La educación empieza en casa, los valores empiezan en casa. Sí. Me acaba de pasar un caso increíble que se los voy a platicar. El doctor Julio, de la clínica Comón, donde llevamos nuestros rescatados, tiene una niña. Sí. Yo bajé a la gorda una perra de la basura, de un camión de basura. La habían tirado porque ya no la querían los dueños. Sí. En ese momento tenía cáncer total. Me dijo el doctor Julio, a descansar, este animal ya está sufriendo. Sí. Entonces, yo agarré y abracé a la perra mientras le hacía la eutanasia. Sí. Y le pedí perdón y le dije, ¿sabes qué? Perdónanos porque somos unas personas que no los merecemos a ustedes como compañeros de planeta, ni de vida, ni de nada. Todo el tiempo la abracé porque, ¿qué crees? Tienen miedo. Ellos tienen miedo. Llega la niña después porque yo lloré y todo. Me agarra la niña del doctor Julio y me dice, esto no debe de pasar. Tiene como 6, 7 años la niña. Esto no debe de pasar si nosotros respetamos a los animales. En mi casa, mis papás son veterinarios y nosotros respetamos. Dije, tú amas a los animales, sí, pero sobre todo los respetan. Qué importante, ¿eh? O sea, y ella, yo me quedé de a 40, digo, doctor Julio, ¿me la presto por una entrevista? ¿Sabe qué? Es tan importante, pero la niña con una seguridad en sí misma de lo que está diciendo, imagínate que todos le educáramos a nuestros hijos así. Exacto. ¿Cuál es el problema? No seríamos ni siquiera, ni estaríamos en la lista de maltrato animal ni siquiera, ¿no? Y tal vez no estarían en la calle esos perros abandonados porque la mayoría, yo creo que el 70% de los animales que están en la calle han sido animales que tuvieron un hogar algún día, ¿no? Y que no tienen la responsabilidad o la capacidad de ser tan humanos con ellos o de respetar y de saber que estás adquiriendo, sí, alguien que solo te va a dar amor y que eres una responsabilidad. Oye, para los rescates, tal vez no tengamos el tiempo porque andamos que sí trabajando, yendo, viniendo, pero sí podemos aportar de alguna manera. A muchas personas lo podemos hacer, es que si tenemos alimento, que si podemos tal vez donar de alguna manera, ayudar con los pagos de los doctores. ¿Cómo nos acercamos a ti? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos llegar hasta esos hospitales veterinarios para poder aportar de nuestra parte? A quienes todavía tenemos corazón, por supuesto. Claro. Mira, nosotros hacemos lo siguiente. Me reportan. Yo trabajo con Patitas Perronas. Sí. Ajá. Trabajamos Patitas Perronas. Patitas Perronas es una compañera de colegio. Ajá, que no vive aquí en San Luis. Sí. Nos volvimos a juntar para esta labor. Y sabes qué, tenemos rescates perfectos, perfectos. Que nos, primero, transporte, como te explicaba, todo. Lo principal, nosotros no tenemos ni tarjetas, ni cuentas, todo. Tú quieres ayudar, sabes qué, Alejandra, yo quiero ayudar a este perro directamente a la veterinaria. Sabes qué, puedes ir a ver al perro, puedes ver cómo está, pueden informarse. Podremos llamarlo a padrinar. A padrinar, sabes qué, quiero donar un costal de alimento. Ajá. De, ¿sabes qué, Alejandra? Proporcioname la lista de las personas a rescatistas independientes, muy importante, que ocupan alimento. Sabes qué, tú vas, así tenemos a Opesa, a Magdalena Puente. Ale, ¿qué necesita? Sabes qué, en este momento, ella va, compra el alimento y los entrega a las personas que es. No depositen, por favor, se los suplico en cuentas bancarias personales. Sí, porque eso ya es una parte de lucrar con el animal. Claro. Todo, si vas a ayudar al animal, ayúdalo en la veterinaria. Sabes qué, el diagnóstico es este, esto va a pasar con el animal, se va a esterilizar, se va a curar, se va a despulgar, se va a esto. Ajá. Y este va a ser total de la cantidad. Sí. ¿Sabes qué? Yo aporto 100 pesos, yo aporto, pero directamente en veterinaria. Perfecto. Directamente. ¿Cómo le hacemos para preguntarte a qué veterinaria vamos? ¿Tienes redes sociales? Sí, yo estoy como Alejana Malpica y estamos como Patitas Perronas también en Facebook. Ahí me pueden contactar, todo mundo me contacta por medio de Facebook, por medio de Messenger también. Sí. Y en mi WhatsApp tengo dos, 4442-3002-46 y 4442-8855-72. Ahí me ponen todos los casos y yo voy a todos, a todos. No importa la hora. Nosotros estamos, tenemos hasta choferes de turno que nos llevan, que nos llevan a hacer todos los casos. Los rescates. Ajá. Te digo, y más gente empática, por favor. Todos podemos donar un granito de alera, todos podemos adoptar. Estamos viendo un evento de adopciones, nos juntamos con la diputada Patia Aradillas para ver un evento de adopciones. Es importantísimo la adopción. Y hay que hacerlo por ellos, ¿no? Porque miren, yo ponía algún ejemplo por ahí. Qué bonito y qué rápido se nos pasa el tiempo a las personas que tenemos un amiguito peludo en casa. Se nos pasan volando esos 12, 13 años y tal vez para ellos también porque están rodeados de amor y dan amor. Pero también privamos mucho a todos esos animalitos que no pidieron nacer y que llegan en la indiferencia de la gente. Comen, si es que comen, en la indiferencia de la gente. Toman agua, si es que toman agua, en la indiferencia de la gente. Y esos mismos 12 o 13 años pueden ser eternos para ellos. Y además tal vez ni lleguen a eso porque antes de eso mueren en la indiferencia sin dar todo ese amor que traen. Porque no habemos lo suficientemente personas para tenerlos ahí en casita. Vamos a ser empáticos. De verdad, si no te gustan los animales, empieza adoptando uno, empieza teniendo alguno cerquita, empieza dando una caricia. Una caricia a un perrito que encuentras en la calle. Le puedes hacer el día muy feliz. Háganlo. Vamos transformando corazones y vamos contagiando de ese buen corazón. Así vamos transformando este segundo lugar. En último, tal vez que ya no haya aquí maltrato animal. Esperamos verte muy pronto. Muchísimas gracias. Para seguir platicando y haciendo conciencia sobre el rescate animal, mi querida Ale. Y nosotros continuamos desde aquí, desde Casa Vitelos, en Cordillera, del Marqués número 427, en esto que es Tetazo San Luis. Muchas gracias. 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 Y seguimos disfrutando esta tarde aquí en Casa Vitelos. Les queremos contar todo lo que hay, desde desayunos, deliciosos desayunos, cafecitos y demás. Así que el día de hoy estoy muy bien acompañada por Carlos Chemás, quien nos cuenta todos los detalles de lo que pueden encontrar aquí en Casa Vitelos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, Cris. Pues gracias, gracias por venir. Gracias por elegir aquí Vitelos como un lugar excelente de locación y también para esperar a toda la gente aquí a desayunar por lo pronto. Una bonita propuesta aquí en San Luis Potosí porque hay desayunos y bueno, empezando porque el cafecito se ve tan coqueto, tan bonito, tan especial, que por cierto, salud. Oye, cuéntanos un poco más de Casa Vitelos. ¿Desde qué hora están abiertos? Pues mira, te platico, ya cumplimos, justamente ahorita estamos en este mes celebrando nuestro primer aniversario. Abrimos de martes a domingo desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, por lo pronto. Pero ya a partir de marzo vamos a iniciar con un nuevo horario de corrido de 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Y en la mañana pues estamos, la verdad, ofreciendo, si no han venido, los invito a que vengan porque además de que los platillos están muy, muy ricos, generalmente las porciones las servimos muy grandes, o sea, muy, muy bien hechas, ¿no? Y en la tarde a partir de las 3 vamos a abrir pronto para las crepas, pizzas, etcétera. Y también tenemos ludoteca para que vengan, traigan a sus pequeños y mientras echan un cafecito y una crepa. Claro, oye, esto de la ludoteca parecerá algo como que, bueno, está la ludoteca. Tías, tíos, que no saben dónde hay ludoteca y luego dicen, bueno, vamos a comer a algún lugar. Aquí hay ludoteca y no nada más eso, sino que además está muy acogedor. Acogedor, además de que tenemos diferentes, ahorita como que estaba viendo aquí lo que tenemos por detrás, está muy agradable el ambiente, puedes venir tanto en pareja, en familia, con los amigos, con las amigas, a disfrutar de este lugar porque tienen terraza, tienen la parte cerradita, además el rico cafecito para en las nochecitas o en las mañanitas que hace también un poquito de frío. Es correcto, la verdad, ahorita en temporada de frío tenemos cobijitas, tenemos calentones, etcétera. ¡Ay! Pero algo que tocaste muy bien el tema, también estamos muy abiertos para los eventos. Para baby showers, fiestas, graduaciones, etcétera, cualquier tipo de evento. La verdad, el lugar está muy amplio para poder organizar cualquier tipo de evento y de hecho hemos tenido bastante éxito con eventos, fiestas, graduaciones, baby showers. Y lo que sí queremos dar un plus también es que pronto vamos a iniciar con el buffet de desayunos, sábados y domingos. ¡Ay, qué rico! Entonces, a través del canal de ustedes, pues pronto les vamos a dar la noticia de que ya... Ahí les vamos a estar compartiendo nuestra familia bonita y me encanta que podamos venir y tener esta opción porque para quienes viven cerca no necesitan salir del rumbo, pero también si quieres desconectar de todo lo que queda por donde tú vives, ¿por qué no venir? ¿Para acá dónde se encuentra ubicado? Estamos en Cordillera del Marqués 427, en Lomas Cuarta Sección, a unos pasos de Himalaya. Y esos pasos están ahí en una esquinita, esa nevería que todo mundo conoce, que tiene nombre como que de un estado de por aquí de México. Entonces, ahí dan vuelta y encuentran Casa Vitelos. De verdad se van a sorprender de los diferentes ambientes que hay aquí, además de que puedes disfrutar de un rato súper agradable, de verdad, en compañía de seres queridos. Si te vas a garsear con alguien, de sorprender con algo diferente a alguien que le guste comer, como por ejemplo las personas que salen de hacer ejercicio, salen de repente con muchísima hambre y comen una buena porción. Entonces, es un buen lugar para venir ya con esa hambrita de comer algo delicioso. Y aquí, ¿qué mejor que no? Nos hemos encontrado con que de repente nos dan o nos piden ciertos menús, tú ya sabes, más feed o con más proteína o algo así, y lo hemos trabajado, ¿no? O sea, realmente tratamos de darle soluciones o trajes a la medida según el cliente. Y el café, pues no hablamos de cualquier café. O sea, los cafés ahorita estamos ofreciendo una mezcla de Veracruz y Chiapas. ¡Ay, qué rico! Y no es un café así de soluble, ¿no? Para nada, es un buen café, buen capuchino, expreso. Entonces, sí los invitamos a que vengan y prueben, además de los alimentos, pues es un buen café. Huele delicioso. Eso huele delicioso. Oye, ¿qué tipo de platillos vamos a encontrar para desayunar? Mira, hemos empezado con, bueno, la verdad tenemos de cualquier tipo de huevos al gusto, pero nos especializamos mucho en cecina, sobre todo cecina. Tenemos, con la especialidad de la casa, son las enchiladas suizas, los huevos tirados con cecina. El asado de boda, la verdad está exquisito. ¡Ay! Horditas, quesadillas y las quesavirrias y la barbacoa también, si no la has probado, es buenísimo. Buenísima también por aquellos que vengan el domingo medio dañados, pueden pedirse su barbacoa. Con la resaquita, aquí venimos. No, y qué mejor que también, además, probar cosas que son de diferentes lados, tanto del estado como de otros estados, como la quesavirria, que tal vez en otros lugares vamos, las comemos cuando andamos de viaje, ahora las encontramos aquí en Casa Viteles. Es correcto, y fíjate, cada mes vamos a estar cambiando un platillo especial al mes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor vamos a meter el mes huasteco y traernos sacagüilo, tamales, etcétera. Así lo hemos estado haciendo, pozole, también tenemos el pozole. Vamos a estar innovando cada mes con diferentes platillos para que la gente también no se aburra y podamos variarle un poco al gusto de cada uno de los clientes. Pues aquí nos vamos a estar viendo muy seguido. Además, tienen redes sociales como los encontramos. Correcto, Casa Viteles, Casa.Vitelos, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y creo que ya, ¿no? Entonces podemos reservar para un evento, para un evento podemos reservar por las redes sociales también o preguntar todo y ponernos de acuerdo. Correcto, y ya si quieres ahí en el programa te paso el WhatsApp, te paso toda la información para que estemos ahí en contacto y pues siempre a la mejor disposición. Qué mejor propuesta que Casa Viteles, vengas a desayunar, a pasar un rato agradable por un cafecito aquí con las amigas, con los amigos. Nosotros aquí les vamos a dejar sus redes sociales y por lo pronto continuamos con más aquí en De Todos San Luis. Salud. Salud. ¡Qué delicioso! Además huele bueno. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la emisión del día de hoy? Quiero agradecerte por todos los comentarios que nos han dejado e invitarte a que actives las notificaciones en nuestras diferentes redes sociales. Te recuerdo que nos encuentras como De Todos San Luis punto TV en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además de recordarte que cada emisión semanal sale los miércoles a partir de las 8 de la noche. El día de hoy, además quiero agradecer por todas las atenciones a Casa Vitelos Restaurante y te recuerdo, tienes que venir a probar y experimentar los desayunos y próximamente todas las crepas y todas las comiditas deliciosas que tendrán aquí en Cordillera del Marqués número 427. Y te agradezco a ti por sintonizarnos el día de hoy en esta emisión semanal y tan especial. Yo ya me voy que me voy a tomar este rico cafecito desde aquí, desde Casa Vitelos. Esto fue De Todos San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!